Wow, wow, ese beso fue difícil, o sea no fue difícil en realidad porque nos costó mucho trabajo llegar aquí O sea llegamos rápido porque llegamos caminando, obviamente me cansé pero fue, fue, ¿me entendiste por qué te ríes? No, no te entendí, no te entendí nada Claro Pero me encantas, me encanta cuando decís cosas sin sentido Bueno, tiene sentido porque me entendiste, ¿eh? No, no, por eso quiero que me lo repitas bien, así que respira hondo A ver Inhala Y ahora repetime todo pero más despacio Ok, lo que quiero decir es que tuvimos que pasar muchísimas cosas para llegar hasta aquí juntos Aprendemos de los errores, es como cuando patinamos, te caes pero tienes que aprender a levantarte No, es mentira lo que estás diciendo porque yo nunca me caigo, siempre eres tú Claro, claro, sí, estoy hablando con el chico perfecto, el rey de la pista Ay no ¿Qué pasó? No, 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 le volví a dar otro beso al chico fresa Este fue el segundo Qué mentiroso, es el tercero No sé si te acuerdas del beso que me diste en la competencia, porque fue de verdad o no? Este siempre te dije que fue para dar un mejor cierre a la coreografía, pero ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad A ver, la verdad A ver, la verdad Me encantó, me gustó besarte Mateo, ¿esta vez estás seguro de lo que sientes? Porque neta, tengo mucho miedo de ilusionarme como en las vacaciones y después todo cambia Esta vez no va a cambiar Estoy seguro Sé perfectamente que me equivoqué Pero Desde la primera vez que te vi siempre supe lo que sentía Y Capaz Tenías razón Creo que Necesitabas sentir ciertas cosas para ver todo esto Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar Y ahora que lo vi estoy seguro que nadie nos va a separar